Heeey, pues muy buenas a todos, yo soy Jek, ustedes están pasando de maravilla y bueno, ahora estamos con los personajes. Bueno, esto es para Chris Luciano, ya que me pidió este personaje en especial, es E.B. o también llamado Eva. Bien, es un personaje desbloqueado al redotar, al pasar por ejemplo dos pisos sin recoger ningún corazón. Te largas tus dos pijitos así, todo en paz sin recoger ningún corazón y se desbloquea. Antiguamente se desbloqueaba haciendo tratos con el demonio, pero bueno, por tanto, pero cambiaron a Storm Rebirth. Bueno, y ya empieza con dos corazoncitos de salud, de daño tiene 3,5. Y lágrimas 1, velocidad de tiro 1, alcance 23.75, velocidad 1.23 y de suerte empieza con 0. No empieza con ninguna pastilla, ni tarjeta, ni nada por el estilo, pero empieza con dos cosillas. ¿Cuáles son esas dos cosillas? Bueno, empieza con la puta de Babilonia. Y también con el pájaro muerto, o sea, peor. Estos dos objetos son especiales en la puta de Babilonia, es muy especial de ella, en el sentido de que con los demás personajes para transformarte necesitas un corazón. Medio que ya, medio corazón. Con cual Eva solamente necesita uno. Y el pájaro muerto si te tocan, va y empieza a matar al mundo. Bueno, los elementos que se desbloquean con Eva. Completando el boss, Ruth, se desbloquean, Eva's Maskar. Completando el corazón de mamá, Crow Baby. Que es un compañero. Bueno, cuando juega de dos, no es seleccionable, es aleatorio, pero puede ser ahí. Bueno, derrotando a Satanás, que es el jefe de Shell, se desbloquea de Razor Blade. Y matando al jefe de la católoga, que es Isaac, se desbloquea de Bear Riftwood. Y si deseamos derrotar en el cuarto escuro, que es el lamp, es el entrada del negro o Black Lipstick, que es un trinket. Y bueno, por último, si desbloqueamos, si matamos, por simple interrupción, en lo que es The Chef, o el cofre, tendremos la targa del sacrificio. Eva, en el juego original, no sé si lo habían notado, es la única que va a sacar una mierda cuando le queda medio corazón y anda muriendo. Sino que es sangre y espero en el olvido, lo quitaron. Bueno, una de las teorías que está con Eva, por ejemplo, es que Eva cometió el pecado original. Ella representa los pecados que Isaac piensa que cometió. Él busca autocastigarse, por eso es que ella es más fuerte cuando toma daño en la batalla. Es decir, en la historia, Isaac, bueno, para que sepan, todos los personajes son Isaac, solamente que, por ejemplo, Maggie, Ken, Judas, Eva, y todas esas son macetas de que representan a Isaac en determinadas cosas. Y es por eso que dice eso. Bueno, amigos, en los personajes no hay mucho que sacar, simplemente es un poco comentar sobre cada uno. Espero que les haya gustado, ayúso y ya no olviden de like, compartir y suscribirse a este tipo de cosillas si es que les gustó. Espero que estén de maravilla y adiós. Gracias. 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 Gracias.